¿Qué tal amigos de OVM? Acá estamos y sabés que por estos lados acá en Argentina estuvimos de festejo del Día del Amigo. Y claro que sí, nos pusimos a pensar y dijimos, ¿qué clase de amigo soy? ¿Qué clase de amigo sos? ¿Y qué clase de amigo tenemos? Así que la lista es muy larga, pero te vamos a mostrar algunos de esos amigos que son infaltables. ¡No! ¡Hola! ¡No te puedo creer que viniste! ¡Un abrazo! No, sí, no, pero ya me voy. Un ratito, ya me voy. ¡No, sí, recién llegaste! No, 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 y bueno, vos me dijiste que vengan un ratito, aunque sea. Pero mirá, todos están acá, de una re fiesta. No, no, no conozco a nadie, no, no. Bueno, ¿qué? ¿Te paraste? Sí, era para que te quedes contento que vine, pero yo me voy, ¿eh? ¡Chau! Pero le dije que venga a las 5, tiene que estar... ¡Qué culpa que me detras! ¡Un montón! Lo que pasa es que tengo una clase de aeróbica, ¿entendés? Estoy tratando de que ya no tenga más hueso en mi cuerpo. Y además ahora soy músico. No, no. Ahora sí me van a escuchar. Pero ¿cómo? Porque está con mucha energía, ¿no? No sé si puedo hacer, no estoy muy bien. ¿Tenemos algo juntos, te parece? ¡Invicta! Ay, qué lindo que me invitaste, la verdad, la... Marta, soy feliz que hayas venido. Hace tanto tiempo te quería invitar a tu muntecito. La tenés hermosa, la casa. Le falta un poco, le falta un poco. Siempre le falta un poco a la casa, ¿viste? No, está empeñado. Contame cómo te fue, mientras te voy a hacer algunas cositas, ¿te parece? Ahora, pero si te he echado... Vos contame, no te preocupes por mí, quedate tranquila. Bueno, no, estoy bien, solo que me echaron del trabajo. ¡Ay, qué bajón! Sí, me echaron... Pero si vos... Espera, te me echaste acá un poquito con cositas, no te preocupes. ¿Cómo te echaron? Si vos sos genial. No sé si tanto, no importa si... No, porque estamos echando todo, ¿sabés? Escuchame, pero ¿cómo? ¿Cómo fue? Si vos sos genial. No, yo soy genial, sí, pero se ve que no les convence, pero ¿sabés qué? Lo peor de todo. ¿Qué? Contame. Les damos la bienvenida a este programa. Mi nombre es Elaine Enríquez. Es un gusto compartir con todos ustedes. Hoy les tenemos un invitado muy especial, Alan Vindiola. Desde muy joven cantaba, pero nunca se imaginó hacerlo para Dios. Su vida dio un giro impresionante cuando se mudó a los Estados Unidos, buscando una mejor vida junto con su esposa Priscila Vindiola. Es cantante, compositor mexicano, nacido en Mexical, Baja California. Y hoy se encuentra aquí, compartiendo con nosotros y con todos ustedes en el programa Compartiendo la Visión. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido al programa. Hola, Elaine. Muy bien. Bendecido de estar con ustedes hoy en este día. La verdad, es un privilegio para mí. Cuéntanos, ¿cómo descubres este gran talento que te ha regalado Dios? La verdad que muy agradecido, muy contento. Desde muy pequeñito escuché todo lo contrario de gran talento. Al contrario, era la ovejita negra de la familia. Y no ocurre hasta la edad de 22 años donde alguien aprecia lo que estaba haciendo de una manera con pasión, con amor. Pero comienza desde muy pequeñito, creo que a la edad de 9 años, 8 años, mis amigos me ponen a cantar, a hacer rimas para ellos. Y recuerdo que a través de esas rimas yo les cobraba un peso para comprar un lonchecito, un juguito. Y desde ahí comienza y no es hasta la edad de 22 años que comienzo a hacerlo con todo el poder, con todo el amor y para comenzar a cantar para Dios. ¿Sabes, Alan? Estuve conociendo un poco de tu historial y yo entiendo que has pasado ciertos procesos, ciertas situaciones que nuestra audiencia va a tener esa oportunidad de conocer aún a través de nuestras publicaciones en nuestro sitio web en OVM Radio. Pero yo quisiera que nos contaras un poco de esta historia que hoy Dios es glorificado porque es un gran testimonio. Amén. Sí, a la edad de 9 años comienza, yo creo, la historia de mi vida donde a través del divorcio de mis padres me hundo yo en una gran tristeza, en una gran amargura. Y después de eso, a la edad de 13 años me introducen al mundo de las drogas, con el cual fue toda la etapa de mi juventud, tristemente la perdí ahí. Y pasé mucho dolor, muchas cosas difíciles, desde la edad de 13 años hasta los 22 años, pero a la edad de 16 años conozco al amor de mi vida a muy temprana edad y me enamoro. Y según yo, yo tengo el mundo ganado, tengo todo realizado y digo que me voy a casar con mi esposa, que vamos a tener un hijo, pensando que todo era fácil. Y fue todo lo contrario, fue una etapa muy difícil de inmadurez, de que no estaba bien de mi cabeza a través del consumo de las drogas y todo ese tipo de cosas a las que yo estaba atado. Y gracias a Dios, no es hasta la edad de 22 años que conozco de un Dios que puede transformar a las personas. La verdad que, como le decía anteriormente, fuera de cámaras, que yo era la oveja negra de la familia y me encontraba en eso ahí. Nadie me quería, nadie me aguantaba, en realidad, por el tipo de persona que yo era a través del consumo de las drogas y todo eso. Entonces, no es hasta la edad de 22 años que conozco y soy transformado a través del amor, de la misericordia de Dios. Y el día de hoy cantamos y adoramos a un Cristo vivo que puede transformar a cualquier persona, que no hay nada imposible para Él. Aleluya, maravilloso. Me encanta, por eso somos tan agradecidos con Dios, ¿verdad, Allen? Amén, así es. ¿Qué has tenido que sacrificar para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? La verdad que todo. No ha habido nada de las cosas que tenía antes que me haya traído una alegría. Yo creo que a través de conocer a Jesús fue lo único que pudo traer esa llenura en mi corazón. Estaba el espacio perfecto para Él. Lo traté de llenar con drogas, lo traté de llenar con relaciones, con personas, y todo el tiempo estaba ese vacío. Y después de que llegó Jesús a mi vida, ha transformado todo en mi vida. He sacrificado amistades, actitudes, formas de pensar. Todo se ha ido por ahí y Dios ha transformado todas esas cosas que han venido a ser lo que el día de hoy es Alan Bindiolo. Una persona feliz, una persona llena, radical, completa en el nombre de Jesús. Con una esposa que gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, el día de hoy ya cumplimos 18 años ya en estos meses, ya pronto. 18 años de feliz matrimonio, ahora sí lo puedo decir. Y ya con tres preciosos hijos que sirven de igual manera en el ministerio, contentos con esa libertad de buscar de ese Dios que transformó a su papá y que también lo va a hacer con ellos también. Alan, muchísimas felicidades. Le mandamos un saludo a tu esposa también y a tus tres hijos. Qué lindo escuchar esas palabras. Ahora nos vamos a dirigir a la música. ¿Compones las canciones? Así es. Sí, ya desde temprano a cuando el Señor me llama al ministerio, comienzo a componer las canciones y comienzo con todo el temor, claro, ¿verdad? Porque llegar a la iglesia con este estilo de música fue algo difícil, pero creo que ha sido de mucha bendición. La verdad que desde el principio, el apoyo de mi pastor, mi primer pastor, fue un apoyo incondicional de que me dijo, hijo, tienes ese regalo, algo, algo estás transmitiendo a través de esta música. Y sigue adelante. Y fue el apoyo de él, de mi esposa, de mis hermanos, de mis amigos y de las personas también que decían, Alan, yo nunca pensé que ibas a cambiar. Pensé que ya estabas loco y así te ibas a quedar. Y creo que ha sido todo eso lo que me ha animado a seguir adelante escribiendo, componiendo. Y la verdad que es un privilegio. Cada canción que he escrito, creo, ha sido un proceso muy importante en mi vida. Y le he dicho muchas veces a Dios que si a través de cada proceso difícil me va a dar una melodía diferente, una canción diferente, le he dicho que quiero más procesos de esos para ser de bendición para muchas personas. Alan, ¿cuáles de todas las canciones ha sido una canción que ha significado mucho para ti? Creo que la primera sería Alma Mía. Alma Mía fue un proceso de un desierto donde no sabía para dónde iba. Fue poquito antes de la cuarentena que comienzo a escribir esta canción y me encontraba completamente destrozado, llorando, sin economía, sin personas alrededor y solamente dependiendo del amor de Dios. Y fue algo precioso de que cuando se comenzaron a cerrar todas las puertas, Dios comenzaba a abrir puertas nuevas. Y a través de eso, la verdad, creo que Alma Mía ha sido una de las canciones que ha transformado muchísimo mi vida. Hablando del amor, ¿qué significa tus padres para ti? Mis padres el día de hoy son una bendición. Yo estuve equivocado por mucho tiempo teniéndole rencor y por las cosas que pasan en la vida. Y después del divorcio de ellos fue una cosa que yo agarré muchísimo odio a través de conocer el perdón de Dios que tenía para mí. Y que, como dice su palabra, si tú no perdonas, tampoco tu padre te perdonará a ti. Entonces, al entender ese proceso de que Dios me había perdonado todo, yo pude perdonar a mis padres, restaurar la relación con ellos, amarles aún más y pedirles perdón por no haber sido ese hijo agradecido que en una juventud se equivocó en las decisiones que tomó. Y el día de hoy, a mí mis padres son un amor para mí, son esas personas que todo el tiempo están ahí diciéndome que su hijo están orgullosos de mí, que están contentos. Y la verdad que es una bendición el día de hoy honrarles y bendecir sus vidas. ¡Wow! Maravilloso que todo el mundo pueda escuchar esas palabras porque me imagino que también todos pasamos por algún proceso en el proceso del crecimiento, del desarrollo, de lo que es llegar a ser adulto y nuestros padres como ellos nos influencian. Y hay veces, hay esas situaciones, pero qué lindo poder escucharlo y meditar y darle el lugar a nuestros padres que ellos meritan. Así es, la verdad que somos, yo creo, todo nos pasa, ¿no? Como hijos inmaduros que nos perdemos del aprecio de esas disciplinas que son necesarias en nuestra niñez, en nuestra juventud. Y el día de hoy entenderlo, eso es algo muy precioso. Yo creo que es lo que me hace que el día de hoy yo pueda llevarme mejor con mis hijos. El haber entendido ese proceso difícil, el entender la niñez de ellos, la juventud. Tengo un muchacho ya de casi 18 años y la verdad que la transparencia que puedo tener con él a través del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento de las experiencias que yo tuve, es la forma que puedo yo expresarme muy a gusto, de una forma muy transparente con él. Alan, ¿cómo nace Nada es Imposible? ¿Qué es el tema que en estos momentos estamos celebrando el lanzamiento? Nada es Imposible, nace después de un refrán mexicano y una palabra de Dios, claro, pero el refrán era una mentira tan grande que yo me había creído. Dice el refrán, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Y eso por mucho tiempo lo tuve yo sembrado en mi cabeza pensando de que yo no iba a cambiar, de que yo iba a hacer lo mismo todo el tiempo. Y me doy cuenta que en Jesús somos nuevas criaturas, que él nos transforma de lo vil y menospreciado a algo que él usa para bendición, para glorificar su nombre. Y no es cuando estoy leyendo un proverbio sobre el malvado y el bueno, y yo estoy identificado completamente con el malvado todo el tiempo, toda mi vida, y me doy cuenta que en Cristo he tenido libertad, que ya no soy esclavo, que su amor me había comenzado a transformar, y ahí es donde nace Nada es Imposible. Y este es un contraste completamente, es parte de mi testimonio de un antes y un después, el tener la libertad de poder decir nada es imposible para Dios, aunque las cosas sean tan difíciles, porque he experimentado eso, la libertad de drogas, de alcohol, de pornografía, de prostitución, de todas esas cadenas que me tuvieron de idolatría, me tuvieron encerrado muchísimo tiempo, y solamente fue a través de Jesús que yo pude tener la verdadera libertad, la libertad, el gozo, el amor para amar a mi esposa y a mis hijos, y poder ser libre en verdad. Este es el mensaje que tú quieres dejar en los corazones cuando escuchan esta canción, ¿y qué anhelas? Así es, yo anhelo de que la gente cuando pueda escuchar esta canción, que haga ese mismo reto que yo hice. Yo había probado de todas las cosas y nada había funcionado, solamente fue a través de probar el poder de Jesús. Yo recuerdo que yo le dije estas palabras, si tú eres real, que yo pueda ser libre de las drogas. Eso era algo de que por mucho tiempo yo no había podido ser libre, y fue solamente a través de Él que Él llena ese vacío en nuestros corazones. Eso es lo que queremos compartir con las personas a través de esta canción, de que prueben a Jesús de que para Él no hay nada imposible. Háblanos, Alan, ¿a quién escogiste para producir y la experiencia del video musical? Sí, el productor de esta canción se llama Isaac Gabriel, más conocido como El Chamo. Hicimos esta grabación en la ciudad de Sacramento, ahí en el estudio, y este Creative Junior fue el productor del video, y fue un trabajo excelente, la verdad que estamos muy contentos, porque pudimos expresar parte de lo que era la locura a través de este proceso de las drogas, y tener la libertad, poder expresarse con la gente que está en la calle, gente que no se arrima a veces a una iglesia, poder expresarle a través de este estilo de música, de que Dios estaba en completo control en mi vida, y que lo podía hacer con ellos también. Oh my God, eso me encanta, porque necesitamos, necesitamos escuchar experiencias como la tuya, para que otras personas puedan librarse de esos caminos tenebrosos, donde realmente no hay nada que produzca vida, sino produce muerte, muerte de las esperanzas, de los sueños, de los anhelos, de la familia, de tantas cosas, pero gloria a Dios que Dios nos alcanza en momentos determinados, y nos salva y nos lleva por la senda que Él ha escogido específicamente para ti, y para cada persona que nos está viendo y escuchando. ¿Cuáles son los planes que tienes en estos momentos? Sí, estamos trabajando, estamos muy contentos, la verdad, por lo que ha hecho este EP, Alma Mía, nada es imposible, cada sencillo que hemos lanzado, y estamos trabajando ya en un nuevo proyecto, que viene más adelante, lanzaremos otros dos sencillos, tal vez, y veremos con un álbum completo después de eso, estamos muy contentos, la verdad, felices de lo que Dios ha comenzado a hacer en nuestra vida, y bien ansiosos, la verdad, de compartir con ustedes la nueva música que estamos trabajando. Alan, esta es tu casa, acá en OVM Radio, OVM TV, aquí vamos a apoyarte, y vamos a ser partícipe de lo que Dios está haciendo contigo musicalmente, eso es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias, y la verdad que a todas las personas que nos están mirando, el mensaje de su amigo Alan Bindiola, es de que no importa qué tan sucio te encuentres, no importa en la oscuridad que estés, Dios puede transformar tu vida, le importa lo que estás pasando, y en su amor vas a ser restaurado, y te bendigo, te doy un abrazo fuerte desde acá, y de este, nada es imposible para Dios. Alan, ¿cuál es el sueño que todavía está por cumplirse? Yo sé que se han cumplido muchos sueños, pero ¿cuál es el que todavía no se ha cumplido? ¿Hay alguno? Estamos, claro que sí, sí, hay mucho, estamos orando muchísimo, queremos hacer una casa, queremos hacer casas de restauración, no tan solo para las personas que están en drogadicción, en prostitución, sino para las familias también, que pueda restaurarse toda la familia completa, y ese es el sueño del ministerio que hemos comenzado, juntamente con mi esposa y mis hijos, el Señor ha puesto eso en nuestro corazón, de hacer casas de restauración para las familias que están pasando por drogadicción, por prostitución, y poder restaurarles, poder ayudarles a volver a tener esa familia llena, completa, feliz. ¿Has tenido algún testimonio de alguna persona que tú has podido compartirle tu historia, tu testimonio, y esa persona ha hecho alguna transformación de parte de Dios, ha sido impactado, impactada, que ha dejado en ti un recuerdo que no lo puedes dejar a un lado, sino que vive en ti. Sí, claro que sí, creo que eso es lo que me llena más de emoción, he conocido a dos personas que gracias a Dios a través de esta canción, nada es imposible, han reconocido a Jesucristo como su Señor, y le han entregado su vida, la familia ha estado restaurada, hoy el día de hoy son mis amigos, viven aquí muy cerca de mi casa, y la verdad que muy contentos, me los topé en la calle, y de repente dijeron, hey, usted es el que canta esta canción, y yo diciéndole, sí, ¿dónde la escuchaste? Si me comienza a decir que su familia estaba destruida, que su esposa ya no le creía, y le dije, hey, pues haz de cuenta que me estás hablando de mi vida, y comencé a compartir con él, conocimos a su esposa, mi esposa habló con ella, comenzamos a tener un trato con ellos, y gracias a Dios, la familia el día de hoy está unida, restaurada, y están asistiendo a una iglesia donde están siendo bendecidos. Wow, gloria a Dios, me encanta escuchar estos testimonios, nos dan vida, nos dan ese anhelo de seguir adelante, hacer la obra de Dios, porque estamos viendo unos frutos maravillosos. ¿A dónde desearías viajar, que no has viajado? ¿Has pensado en eso? Y la verdad que estoy ya muy contento de comenzar a hacer eso ya muy pronto, después de este proyecto, yo creo que lo primero sería Colombia, no sé, creo que es donde he recibido más invitaciones, entonces con el favor de Dios, pronto, pronto estaremos viajando por ahí. Gloria a Dios, espero también puedas viajar por acá, por la Florida, por el estado acá del Doral, que es a donde nosotros nos encontramos, y aquí tienes tu casa, y puedes estar aquí en vivo y en todo color. Claro que sí, sería un privilegio, la verdad, ya muy pronto estaremos disponibles para eso, y muy contentos de ir a servir y compartir con ustedes, todo esto que el Señor ha seguido haciendo en nuestras vidas. Allen, ¿cuáles son las plataformas que has escogido para compartir tu música? ¿qué información nos puedes regalar en este espacio del programa para que las personas se puedan comunicar contigo, ya que han escuchado tus testimonios, ya que conocen de a donde Dios te ha sacado, y posiblemente ellos o conocen personas también que necesitan esa ayuda? Claro que sí, pueden encontrar en mi canal de YouTube como Alan Vindiola, estamos en Instagram como Alan Vindiola 7, en Facebook como Alan Vindiola, y comenzamos un canal de TikTok hace poco, Alan Vindiola, entonces pueden encontrarnos ahí, cualquier mensaje, consejo, oración que le podamos servir, estamos ahí disponibles para ser de bendición para ustedes. Muchísimas gracias Alan, has sido de bendición para nosotros acá, así que te deseamos todo lo mejor, y nos vemos en otra edición de estos programas acá en nuestra estación muy pronto. Muchísimas gracias, y un privilegio para mí la verdad, que los bendiga. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, estamos muy contentos de haber compartido con Alan, tenemos varias publicaciones en nuestras redes sociales, y en nuestro sitio web, pueden encontrarlo en www.ovmradio.com. Muchísimas gracias, nos vemos muy pronto en otra edición de Compartiendo la Visión. Bye, bye. Este fue tu programa, Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión, o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este, tu programa, Compartiendo la Visión.